Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón me dejó de latir Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración, por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso, que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novios o somos pana Si somos novios o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Vacila, que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en defrost Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te rabo hasta dentro del closet Ya te estás caliente y todavía no son las doce Vacila, que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de río, diabla, cuando cae en la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así, yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Llevo varios días buscándote, extrañándote Pensando que cuando volverás a ser mía ¿Y en tu cama con quien dormías, bebé? Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sigo pensándote, imaginándome Que estás tocándome y provocándote Hay secretos en mi habitación Loco por volver a verte Y recordarte como te hago subir al cielo Dos cuerpos, una sombra y agarrado de tu pelo Tus gemidos, tus siluetas y aparecen en mis sueños ¿Quién diría que entre tantos soy tu dueño? A ver, no te esfuerces con soñarlo Que fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Los recuerdos en tu cuarto te dejan dormir tranquila Tanto en los momentos yo sé que no los olvidas Sé que duermes con mi camisa en tu piel Si se le ve el olor búscame otra vez Si me preguntan por ti no sé qué decirles Pues lo que conocí de ti es confundible Tú sabes la verdad, no te quiero ofender Cómo lo haces, vuelvo a perder Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sabes que siempre serás mía, solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Solo mía Maluma, el Capitán Yandel La leyenda El Pretty Boy, baby Maluma Pronosticado, millones de views Kevin ADG, channel Genio, baby Y el Candy La Sensa Haciendo música por el mundo No recuerdo lo que hice De eso que te dicen no pasó No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hacen feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Mamita atractiva Atractiva como la reina Y si no me acuerdo Vamos a decir que sí Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Caradura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir Caradura Dije que a las diez Y llegué A las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Fui a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó No me acuerdo, no me acuerdo No, no, no pasó Eso no pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo, no pasó No pasó Y que te lo hagan Mejor que suene ahora 2018 ¡Dale! ¿Ale? Dicen que te vieron caminando sola Junto a ti Pidiéndole de luna que te dé consuelo Que por más que quieras ya no te enamoras Que mucho te gustaba comenzar de nuevo Pero fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando me necesitas tus besos Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Que por más que la cintura se te pague Y sé que te vieron caminando sola Quiríndole a la luna que te dé consuelo Y por más que intentas ya no te enamoras Porque te cuesta comenzar de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora resulta que está fuerte celo Y ella tiene que regrese Pero no se lo merece Pero fuiste tú quien se marchó Cuando me necesite tu peso Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Fuiste tú quien se marchó Cuando me necesite tu peso Fuiste tú quien se alejó Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy aquí el amor te duele Ahora que el amor te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Te duele, te duele ¿Y cómo duele? Ahora que no estoy aquí el amor te duele Deي te duele, te duele Ahora que el amor te duele 20 besos Pa' que te interes Yo lo sabía Que quedaste sin batería 20 besos Mejor que suena ahora Sabes que no nos conviene Que la gente sepa lo que ambos tenemos Que comemos de una fruta prohibida Nos encanta y lo sabemos Yo no necesito ningún otro Don Juan Que me abra la puerta cuando llego a un restaurante Ensembra de ti no necesito más flores Tu calladito, bebita, todos los humores Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Que ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, a entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así, no pares ya Tú es convertido en una enfermedad Y si así, así no más Y mientras más te acercas más aumentas mi ansiedad Plan, 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 plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos Yo busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Yo busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Dime, may, porque yo no entiendo la necesidad Debernos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal Y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual Y no me puedes negar Yo ya con mi teléfono Enamorarme Yo vine a verte Entretenerme Y me robaste un beso que no piensas devolver Me sentía volando Me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y si así no pares ya Te has convertido en una enfermedad Y si así Así no más Que mientras más te acercas me aumentas la ansiedad Plan, plan, plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos Yo busques problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay Lo hay, los hay, los hay, los hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego No desexplicaciones solo 20 Que tu mente malvada Eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rap, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting me higher I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puré y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Ponte en la fila Todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que como tú quieras Tu manera, are you single? Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí y te queman por allá No me daré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting me higher Girl, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama Hey Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting harder I can't take my mind more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Yeah, yeah I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama Cuba I need you Hola, mi amor Tengo acompañado T'y guay Niki, 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 jam Let me holla two for a second Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real The big box Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar Time already El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese swing de calle Ella es un Lamborghini con labia salvaje Quiero impresionarte El tercero es un poeta, trae serenadas, brilla como el sol Solo escucha El chico de las poesías, atentamente tu servidor Ella es sensual y sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Ah, tratarte como una dama Ah, los tres tenemos la fama Ah, pero a mi nadie me gana, escúchame Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad Dime si soy yo, dame la oportunidad Yo seré un loquito, pero puedo amarte Dime mamacita, porque quiero llevarte Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Su maniqui, tu amor Es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites Tenemos el ver como y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique, no te me desubiques Si quieres una película, mami, yo tengo los tickets Si estás enfermita, te doy mi robito sin Conviértete en mi rusa, pónteme en media putín Ni que vuela como Fini, Romeo o el fachata aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby, yo sé que está difícil la decisión Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción Yo sé que será mía, cuando miro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero vente, cójate y ganas la lotería Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amores Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy Casi siempre ya más tarde y nunca cambia el terripo Quiero besarte, satisfacerte Oye baby, no me niegues, vámonos Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Tú muévete Encima de mí Compláseme Ay bebé Tú muévete Encima de mí Compláseme Cuando te quieras, baby, vámonos Perdámonos De la realidad, capémonos De la cama trilla, muertémonos Con eso que naciste, dámelo Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Dale una prueba Ponle Nutella Tú solo disfruta que las horas vuelan Vuelan, vuelan, vuelan Haciéndolo Inolvidable aventura 35.000 pies de altura A velocidad crucero Pude ver cómo te desnudas Espero menos de ti Me gusta hacerte sentir Que estoy firme el contrato Contigo quiero repetir Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, aah, ah, 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 ah Quiere que se lo haga en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera Mal humo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Y lo hacemos otro rato 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 Y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices Vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices Vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos todo el rato 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 Y siempre que se va, regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirán, no costa así Kevin A.P.G. Chani, genio Y siempre que se va, regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán, no costa el paracuaje Así lo quiso el destino, mami Fua La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis sostenas rayas Y mi pelo a medio acé Pensé que tú todavía eres un niño Pero qué le voy a hacer es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vamos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más, más, más 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 Te encaliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice nada Y a mí tú me gusta Y a mí tú me gusta andar sin maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que sea feliz con él Y tú te sientes fría Y tú te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Tú me doy por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Me dice ca Niki, niki, niki ya Saga white black La industria en Ya no quiero ser tu amante Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su salga Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su salga Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Y si tú la ves, baby, dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígame que está frío en el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sane este dolor Y si tú la ves, baby, dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígame que está frío en el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella Se robó mi corazón, hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco, me pone visorioco Me pongo nervioso de solo a pesar que te cojo Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el quille porque a la que te pille Un beso es mojado, sabré que te maravilles No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te crille Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber que de una vez Porque de mí ella se fue Si un día la ves, pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ecuador Yeah N.I.C.K Niki, Niki, Niki Jam Con el Wisi Dos leyendas Haciendo música Saga White Black La Industria Inca Ya tú sabes W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero Y vuelo a la luna por ti Vuelo sin alas por ti Hoy que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Y vuelo a la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Mami dame un poco De lo que tú tienes Mami háblame claro Dime que tú quieres En un beso me suben los decibeles Ella es mi superhéroe Tiene poderes Mi superestrella En un beso y dejo las huellas Desde ese día me muero por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La reina de mi castillo Caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo Ella te cuela el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón Y mi arrodillo Que lo pibes Vuelo a la luna por ti Vuelo sin alas por ti Hoy que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vuelo a la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Vuelo a la luna por ti Estoy sintiendo por ti Esto hace que yo me enamore No olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu animal Estoy solo pero con todo No te me escapa Ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria Que se grabe Pa' conocer cosas de ti Que nadie sabe Si somos locos A que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices Que no debes Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me dure la prueba Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma Pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes Pulsera lo que pesa Mi chequera vale Más que bailar con trigo Un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la próxima Supiste no quedarme sin el boxing Avanza, dame la cura Para caer en tu sobredosis Rápido, ma' que sí Quedad y ya quitaba a ti Oh, sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Sea valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y cae en tan alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Porque no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez De este sudor de tu piel Y sé que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo ella me dice que la busque que está sola Que no hay tiempo pero haciéndolo se demora Si le fallo que tranquilo ¿Por qué no se enamora tranquila? La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos lo hacemos por ustedes Monte Poderoso W Ozuna 40 million records Los legendarios Hay el químico Otros niveles musicales Señora y señores Capitán Yandel Ciencia 1 Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata Baby Tú me tienes loco Loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Y así nos vamos enamorando Y así nos vamos enamorando Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítalo otra vez Que con esta canción la encontré Y así nos vamos enamorando Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencias musicales Ciencio El Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music Tiny Dear Candy Hey 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 Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que te parece, pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti, no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me va la noche Si no vuelves Si tú no ves Pa' olvidarte, mami Tienes que matarme Pa' arrancarte de mí Tienes que matarme Porque tú me dices lo que me faltan Esos besos ricos Que nadie me va a olvidar Tienes que matarme Tienes que matarme Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo Si hay que ubicamos No hay un hit Que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda Que yo soy tu hombre Tú la mujer Quien me roba el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Y yo te sigo pensando Y yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me van las vidas Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las vidas Si no vuelves Se megan los días y yo voy a vencer Se me va la noche si no ves, si tú no ves Papiraste y mami, tienen que matarme Parraquete de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me partan Esos besos ricos que nadie me va Papiraste y mami, tienen que matarme Parraquete de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me partan Esos besos ricos que nadie me va ¡Pete besos! Jodí, lo mejor que suena ahora Jodí, yo te lo dije Randy Mexico Alexander, en Monalla, dejándote la marca Matos Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perreando Lelo, Lelo, Lai vacilando Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perreando Lelo, Lelo, Lai vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo bailando y bailando hasta que los 10 se me inflama Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero O el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perreando Lelo, Lelo, Lai vacilando Lelo, Lelo, Lai sudando Lelo, Lelo, Lai guayando Lelo, Lelo, Lai perreando Lelo, Lelo, Lai vacilando Rumpo vacilón y tequila A mi como no hace pila Baby usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completate de pilas Esto es una fiesta latina Todo el mundo pa' la piscina Invita a tus amigas que esto nunca termina Vámonos para esquina Mami te ves divina Me fascina baby enséñame la rutina Para que seguir trabajando yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor La noche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, 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 lelo ¡Gracias!